Bendito sea Dios, te adoramos Señor, te bendecimos en esta noche, oh Dios Padre eterno de la gloria. Te damos la gracia mi Dios por este hermoso día que tú nos has permitido ver, por este gozo inmenso que hemos tenido delante de tu presencia Dios. Venimos Señor con un propósito especial de adorar, bendecir tu nombre Señor, darte toda la gloria y toda la honra Señor porque es tuya y a ti te pertenece Jesús. Padre, gracias por cada uno Señor de mis hermanos, gracias por la familia que tú nos has dado Señor, gracias Padre Santo por tu permitirnos Señor, respirar en un nuevo día Señor, con esperanza como dice tu palabra Señor, que tú has de levantar tu iglesia y nosotros Señor nos acogemos a tu santa y bendita palabra, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas Señor, por eso estoy aquí de rodillas, invocando tu nombre al Dios del cielo, al Dios todopoderoso al que lo puede, al que es digno que le demos toda la gloria y que exaltemos su nombre para siempre. Danos fortaleza Señor en este día. Permite oh Dios que el enemigo no se ensañe contra nosotros y que tú Señor te ponga en medio nuestro Señor ahora aquí donde estamos Señor en este lugar llevando la intercesión de tu palabra, la oración eficaz como dice tu palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho y en esta noche venimos Señor delante de tu presencia. Oh Dios a interceder por cada una de las peticiones y por cada uno de nuestros hermanos. Oh mi Dios que a esta hora están viendo esta transmisión y están viendo Señor este video, que sea Señor de edificación y que sea de solución a sus vidas Señor, porque nosotros sin ti nada podemos hacer. Oh Señor permítenos nuevamente, oh Dios que volvamos a tu senda antigua, que volvamos Señor a aquel primer amor, que volvamos Señor a aquel momento donde sacábamos cinco minutos Señor para orar delante de tu presencia y que se sentía el gozo en esos altares familiares y nosotros nos constituimos como eso en este momento como casa de Dios y puerta del cielo, como un altar familiar más. Oh Señor porque hay mucha necesidad en tu pueblo, hay mucha necesidad entre tus hijos y nosotros Señor clamamos para que tú nos acompañes en este momento y podamos compartir trozos de tu palabra, alegrarnos, gozarnos en tu presencia. Señor queremos Señor milagros y prodigios, queremos manifestación de tu presencia, de tu gloria, porque lo que queremos es tu gloria Señor, tu gloria mi Dios, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y no venimos Señor esta noche a buscar prebenda, a buscar bienes materiales, a pedirte Señor por cosas materiales. Venimos Señor a pelear la buena batalla de la fe, venimos Señor en este día para que tú nos ayudes Señor a entender, oh mi Dios, la cosa que no podemos entender y que tú nos des fuerza Señor, fuerza que solamente tu Espíritu Santo no puede darme Dios. Renuévame.